El plan de educación quinquenal incluye que en los próximos años el aprendizaje para la población inicie desde los primeros días de nacido. El objetivo es alimentar la formación integral, además se fomentará el idioma e inglés como segunda lengua. La apuesta de 0 a 7 años es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que se haga por los niños en ese momento va a determinar no solamente su salud física y emocional, sino que va a determinar su capacidad de aprendizaje cuando llegue a primer ciclo. En este momento de cada 10 niños que entran a primer grado, solo 7 se gradúan de bachillerato. Muchos se quedan, a muchos los dejamos atrás en primero y segundo grado. ¿Por qué? Porque no tuvieron la suficiente estimulación, el suficiente aprendizaje en preescolar, en primera infancia para poder aprender a leer y a escribir. Para los docentes existirán capacitaciones desde donde se promoverá el reconocimiento de las buenas prácticas de enseñanza. En el Plan Estratégico Institucional de Educación 2019-2024 también se destaca la evaluación de los estudiantes por ciclo educativo, lo que comprende pruebas trimestrales para determinar deficiencias y superarlas de forma ágil. La PAES no desaparece como muchos pensaban. Estamos haciendo el análisis de cómo volver más pertinente, útil y adecuada la PAES. Y creemos que una forma es hacer evaluaciones por ciclos educativos, ¿verdad? Al final del primer ciclo, del segundo, del tercer ciclo y la PAES, la PAES final. Esto va a permitir no centrar la atención en una sola prueba y tal vez introducirle a la prueba otras preguntas y otros elementos que tengan que ver con habilidad de plantas, no solamente con conocimientos académicos. Para 2019, más de 1.3 millones de niños y adolescentes se inscribieron en los distintos complejos y centros educativos. La deserción, uno de los grandes retos en años anteriores, se logró disminuir. Este es un reporte de Antonio Valladares para Noticiero Hechos.